Sí, fue un pequeño resumen de la clase anterior, ¿no es cierto? Básicamente, esta nueva era creada por los seres humanos, como ustedes la conocen, ¿no es cierto? O como pudieron visualizar la semana anterior, que es el Antropoceno. ¿Alguien me puede decir desde cuándo comenzó el Antropoceno? Desde la Primera Revolución Industrial. Bueno, más o menos, ¿no es cierto? A mediados del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, esta nueva era es reciente. Por eso, como decía en el video, al final nosotros podemos revertir esto, pero básicamente no lo hacemos. Vean, aquí tenemos algo tan plausible, ¿no es cierto? Tan que lo estamos observando, con esto del COVID-19. Vean, las personas saben que este virus a nosotros nos puede matar. Pero vean, ¿qué hace la gente? Bueno, no es la gran mayoría, pero ese número, ¿no es cierto? Que, ¿cómo les puedo decir? Que comienzan a hacer estas cosas, nos causa daño al resto de personas. Vean, ¿qué quiero, qué trato de decir? Sabiendo que podemos morir, ¿no es cierto? Las personas siguen con sus fiestas, sus reuniones. Vean, si se dan cuenta. Sabiendo que nos está afectando, eso es una afectación directa, ¿no? Aunque lo otro también nos afecta directamente, pero esto es más directo. Vean, no tomamos esa conciencia, ¿no? Vean, y más que todo a los jóvenes. Los jóvenes no están tomando esa conciencia que pueden morir, ¿no? Vean, se han de haber oído en el minuto cívico del muchacho Morales. Fue al uno mío. Vean, está el muchacho muy mal en el hospital. Vean, entonces, ¿a qué voy? Que si nosotros no tomamos conciencia, ¿no es cierto? Nuestro planeta puede, ¿no es cierto? No es que se va a destruir el planeta, sino que él simplemente es como que se sacude y simplemente se produce las diferentes alteraciones climáticas y los que podemos desaparecer como los dinosaurios somos los seres humanos. El planeta como tal va a estar ahí, ¿sí? Pero tenemos que tomar conciencia de esto. ¿Y cuáles son los que nos van a ayudar a tomar conciencia? Son ustedes, ¿sí? Son ustedes que son estas futuras generaciones, ¿no? Que nos ayudan a ver estas situaciones. ¿Me permiten un ratito todavía? Bueno. Vamos a compartir. Entre los principales daños, ¿no es cierto? Que afectan a nuestro planeta, ¿sí? Son todas las actividades que produce el ser humano, ¿sí? Y causa contaminación al aire, al agua, al suelo, la flora y la fauna, la radioactividad, la genética, los cambios térmicos, el electromagnetismo, ¿vean? Y causa también contaminación acústica, visual, lumínica, difusa, química, biológica, ¿no es cierto? Vean, todo esto está afectando a nuestro planeta, ¿sí? Y las afectaciones son en todas las partes, ¿no es cierto? En todos los sitios. No podemos decir solamente afecta aquí o afecta acá. Vean, ¿cuáles son los principales factores que destruyen el medio ambiente? Vean, los derrames del petróleo, el aumento de la población, ¿no? Vean por qué. Ustedes saben, el aumento de la población comienza a destruir los hábitats. Y aquí podemos ver. Vean, ustedes cuando ni siquiera nacieron. No estaban ni en proyectos, la vemos así. Vean, aquí el sur de Quito, toda esta zona de la quitumbe, era puro árboles. Ahora vean. Sí. Ahora, ¿qué tenemos? Vean. Ciudades de cemento, ¿no es cierto? Árboles de cemento, hablemos así. Vean, todito esto era puro árboles. Vean, la lluvia ácida, producida por los, por todas las emanaciones, ¿no? Tanto de las fábricas y de los vehículos. Las industrias, vean, producen la mayoría de gases tóxicos. Vean. A nivel del mar. También, ¿qué se produce ahí? Y muchas de las cosas humanas, hablemos así de los desechos humanos, van a, van a, o se van, o se dirigen hacia el mar. Vean. Todo esto, ¿no es cierto? Hace que, básicamente, la tierra se contamine en todos los aspectos. ¿Cuáles son los tipos de contaminantes que hay? Físicos. Vean. Químicos, biológicos y culturales. ¿Sí? Los físicos, formas de energía, químicos, todas las materias, ¿no es cierto? Generada por nosotros, biológicos, todas las causas, o todas las cosas que nosotros desechamos producen, ¿no es cierto? O comienzan a degradarse. Vean. Y culturales, como les decía, la actitud y la conducta de las personas. ¿Sí? Es fundamental. Es, si no cambiamos nuestra actitud, simplemente el planeta se va a seguir deteriorando. Uno de los factores, ¿no es cierto? Vean, principales de esto de que el planeta se está destruyendo es la pérdida de la biodiversidad. ¿Alguien me puede decir qué era la biodiversidad? ¿Sí? A ver. Ya van a salir, van a dar un examen de ingreso a la universidad y posiblemente ustedes también den el examen último de ser bachiller, ¿no? Pilas en eso, porque todavía no está ejecutado por el presidente de la República que no van a dar examen para ingresos a la universidad. Así que pilas. A ver, ¿qué era la biodiversidad? Verán que cuántas veces hemos hablado de este tema, hemos dicho esta palabra. A ver, veamos un número. Hoy llevamos 30. 30. Torres, David. ¿Qué es la biodiversidad? Es el conjunto de naturaleza. Bueno. La mitad de 30. 15. Señorita, la guata está enferma. A ver, 14. Y barra, ¿qué era la biodiversidad? Son las diferentes especies de animales y plantas que existen en un ecosistema. ¿Cuál es su concepto de biodiversidad? Porque cuando van a dar un examen no van a tener ustedes ahí el celular, ¿no? Mucho ojo en eso. Uno se da cuenta de los conceptos. A ver, señor Escobar, ¿qué es biodiversidad? Es la diversidad de los animales, de la flora, eso. Bueno. Vean, ya les dije, vayan a las raíces. Bio, vida, diversidad. Punto. Diversidad de vida. Cuando usted dice vida, ahí están. Plantas, animales y el hombre. Es facilito contestar. Sí. Yo sé que me colaboran algunos, pero si usted en un examen no va a estar el celular al lado, ¿no? Sí se dieron, sí vieron las estadísticas de cuando es las personas que dieron el examen para ingreso a las universidades. Que más de 3.500 personas les encontraron copiando. ¿Cómo se dieron cuenta? Vean, es facilito. Entonces, pilas, señores estudiantes. Y vuelvo y repito. Todavía no está establecido, ¿no? El presidente de la república no firmó todavía lo que la asamblea hizo. Así que ustedes pueden dar un examen de ingreso. O el último año que se dé ese tipo de examen. Así que pilas. No están salvados. ¿Sí? Bueno. Entonces, dentro de esto, ¿no es cierto? Les decía, la biodiversidad de la vida, ¿no es cierto? Simplemente está cambiando. Dentro de uno de estos factores que afectan al planeta, es básicamente los gases de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un pequeño resumen? ¿O qué cree que son esos gases de efecto invernadero? A ver. También número. A ver, 15. Menos 5. A ver, vamos, menos 5. Calahorrano, Jennifer. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser por el calentamiento global y por la contaminación que hay en la ciudad. Claro, yo sé qué es eso, pero ¿qué es prácticamente los gases de efecto invernadero? Pues los gases contaminantes como el dióxido de carbono que salen como de las fábricas. Bueno, a ver, ¿alguien más? A ver. Bueno, vamos para arriba, el 20, ¿no es cierto? 20. Moreno, Samantha. Es un fenómeno por el que la energía solar recibida por la Tierra no puede volver al espacio. Bueno. Bueno, prácticamente, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, son todos los gases, ¿no es cierto?, que son producidos por las industrias y también por los vehículos. ¿Sí? Ustedes han oído también que se debe evitar el uso de los aerosoles. ¿Cuáles son los aerosoles? Las pinturas en spray, ¿no es cierto? Los desodorantes en spray. ¿Por qué? Porque eso emite al ambiente, ¿no es cierto?, un gas. ¿Sí? Estos gases no salen de la Tierra. ¿Por qué? Porque el anidrido carbónico forma una nube, ¿sí?, en el cual... Les explico. Ustedes saben que los rayos solares, ¿no es cierto?, los rayos, específicamente los ultravioletas, llegan a la Tierra, ¿no es cierto?, rebotan y salen al exterior. ¿Sí? La que nos protege de esto es la capa de ozono. Porque ustedes saben que en la época, o en la Tierra primitiva, no había esta capa de ozono, ¿no es cierto?, y no había vida, porque los rayos entraban directamente. ¿Sí? Entonces, el ozono, la capa de ozono, vuelvo y repito, reduce la cantidad de rayos ultravioletas que llegan a nuestra atmósfera. ¿Pero qué pasa? ¿No es cierto?, con esto que envían las fábricas al ambiente, ¿no es cierto?, estas sustancias, anidrido carbónico, óxido nitroso, en fin, algunos tipos de sustancias. Esa nube que se forma de los gases que envía las fábricas, no permiten la salida de los rayos ultravioletas. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce? Un calentamiento de la atmósfera de nosotros. ¿Sí? Al producir este calentamiento de la atmósfera, ¿no es cierto?, más o menos lo hace como una especie. ¿Se han visto los invernaderos de las flores? ¿No es cierto? Eso tiene un plástico especial. ¿Para qué tiene ese plástico especial? Para impedir que se salga el calor. ¿Sí? Porque ustedes saben que muchas de las flores las cultivan en climas fríos. ¿Sí? Si fuera directamente la flor con ese clima, moriría, ¿no es cierto? Entonces, estos plásticos impiden que el calor salga. Y ahí se produzca un mejor desarrollo en este caso de las flores, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué produce? Pues, vean, produce básicamente el clima, ¿no es cierto? Primero el cambio de los climas, el deshielo de los polos. Vean, el deshielo de los glaciares. ¿Sí? Ustedes saben que tanto los polos como los glaciares, específicamente los glaciares, nos dan a nosotros el agua dulce. ¿Sí? Vean. Entonces, al producirse el deshielo significa que no se produce más hielo y también reduce la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, vean, estos gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, hacen que se pierdan muchos lugares. Al perder agua, ¿no es cierto?, se produce la destrucción de diferentes hábitats. Vean. Ustedes han de haber visto, cuando nos vamos, se han ido a Ambato, a Ambato, a la Tacunga. ¿Sí? Yendo de aquí hacia la Tacunga, en el lado derecho, ustedes ven que hay zonas bastante desérticas. Son zonas erosionadas. Ustedes saben que una zona erosionada, ¿qué pasa? No es apta para un cultivo. Vean. Entonces, además de eso, ¿no es cierto?, de la disminución del agua, se ha producido la destrucción de los hábitats. Vean. Con estas construcciones que yo les digo, ¿no es cierto?, como está avanzando las poblaciones, también, vean, se va destruyendo los diferentes hábitats de los animalitos. Vean. Y aquí hay un ejemplo bien claro. Antes Quito, había bastantes colibrí. La colibrí, el colibrí, perdón, era una ave emblemática de Quito. Y ahora, muy poco se le ve. Yo creo, hace unos dos meses vi un colibrí. Vean, por mi casa. Pero ese colibrí le vi, le vi a los años. Antes usted salía, especialmente las personas que tenían plantitas, los colibrí iban ahí. Ahora ustedes ya no ven eso. ¿Por qué? Porque simplemente se destruyó el hábitat, ¿no es cierto? Vean. Existen también sustancias contaminantes, como el azufre, como el fósforo. Son moléculas que se van, ¿no es cierto?, se envían a los diferentes tipos de cultivos, lo que sea, por las actividades humanas, y también produce contaminación. Ustedes han de haber oído que ya se prohibió el uso del mercurio. ¿Sí? Ya nadie puede utilizar mercurio, solamente en ciertas cosas pueden utilizar. Vean, inclusive en odontología, nosotros utilizábamos mercurio. ¿Sí? Pero la cantidad del mercurio era menor, en una aleación. Ustedes han de haber visto lo que decían ustedes, las calzas negras, las amalgamas. ¿Sí? Esas calzas negras se mezclaba con un polvito, con el líquido de mercurio. ¿Sí? Y se creaba una pasta, y eso después se enduraba. Vean, hasta en odontología se perdió todo esto. Vean, entonces todo esto ha producido. Ustedes están viendo ahorita el cambio climático que estamos teniendo, ¿no? Las ciudades se están inundando. Vean, ciudades que antiguamente no se inundaban, ahora se inundan. La vía Papayacta. Vean, ahí cae bastante granizadas, ¿no es cierto?, y da la apariencia de nieve. Antes no había eso. Era una zona fría, sí, pero no para que se dé eso. Entonces, todo esto está produciendo, ¿no es cierto?, un cambio en nuestro planeta. Vean, ¿cuándo en Quito? Antiguamente, había las tormentas eléctricas. Vean, ahora hay tormentas eléctricas. Entonces, imagínense, ¿por qué? Porque son las actividades humanas. Todo esto produce, ¿no es cierto?, lo que es la contaminación ambiental. Vean la deforestación, ¿sí? Vean, todo eso está causando múltiples causas y daños a nuestros ecosistemas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, sigamos. A ver, señorita Ibarra, déme leyendo, por favor. ¿Sí lo observan, ¿no? Sí. Destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat es el proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Las plantas y animales que lo utilizaban son destruidas o forzadas a emigrar. Como consecuencia, hay una reducción del hábitat. ¿Puedo abajo también? Sí, siga nomás. Ya. La agricultura es la causa principal de la destrucción de hábitats. Otra causa importante son la minería, tala de árboles, la sobrepesca y la proliferación urbana. La destrucción de hábitats es actualmente la causa más importante de la extinción de especies en el mundo. Bueno, gracias. Bien, todo esto, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, es producido por el humano. Las fábricas, los vehículos, los derivados del petróleo, todos los desechos que nosotros, ¿no es cierto?, producimos van hacia los ríos, de los ríos se dirigen a los mares. Bien, ¿sí? Todo esto se debe a las actividades humanas. ¿Sí? ¿Y esto qué produce? Deme leyendo, por favor. Señorita Ibarra, siga leyendo, por favor. La acidificación del suelo y del agua. Los gases emitidos por algunas industrias se mezclan con el vapor de agua de la atmósfera, formando así sustancias ácidas. Estos ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia, en forma de lluvia, procediendo la acidificación de los suelos y aguas, pérdida de zonas de cultivo, muerte de árboles, bosques, erosión, etc. Este fenómeno se puede dar a mucha distancia del foco emisor y por ello la zona afectada es muy grande. Por ejemplo, Estados Unidos se está viendo afectada por la contaminación del norte de Europa. Bueno, vean, todo esto, no es cierto, son por las actividades del ser humano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Yo lo único que puedo decirle, señores estudiantes, es que debemos crear conciencia, ¿no? Ser menos consumistas, ¿sí? Al disminuir el consumo de distintas cosas básicas que nosotros tenemos, simplemente vamos a hacer algo por el planeta. Pero mientras sigamos consumiendo sí, los recursos naturales, los recursos energéticos, el planeta va a seguir muriendo poco a poco. Y el futuro que a ustedes les espera y a mis hijos les espera no es muy poco alentador. ¿Sí? Bueno, señores estudiantes, una situación, aquí terminamos con la clase, por favor. Hay estudiantes que todavía me están debiendo tareas, ¿no? Ustedes saben que hasta el día jueves ya se cierra el sistema. ¿Sí? Entonces, pilas, señores estudiantes, por favor, hacerla, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer el organizador gráfico, pero esto les voy a generar para la... En la hora de esta semana me hacen esta tarea, pero la tarea les voy a generar para la próxima semana. ¿De qué página le dicen? Es desde la página, lo que vimos, pues, ahorita. Página 138 hasta la 140. ¿Sí? Pero les voy a generar, como les decía, prácticamente la próxima semana la tarea, ¿no? Porque esto va a entrar en el segundo parcial del segundo bloque. Una situación, tengo un poquito de tiempo. Bueno, hasta ahí nomás voy a... Gracias.